A ver, espera. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estamos, tío? Estamos activados. Estamos activos, papi. ¿Los armarios abiertos son a posta o...? Ahí va. Estaba sacando una cosa, espérate. Ya está. Perdona, perdona. Vale, tío. Me gusta tu outfit. Alonso, estoy contigo a 100%. Simplemente, me gustaría que hiciera una presentación que dijeras cuál es tu eslogan y que la gente va a votar si eres finalista o no. Así que diles si creen que tienen que votar por ti o no, ¿vale? Alonso, tengo 17 años. Mi eslogan es Soy Alonso Caballero. No soy un caballero, pero si quieres te clavo el hierro. Vale, me gusta. Vale, tío. ¿Qué tal? ¿Que eres finalista? Bueno, no sé. Yo vengo a divertirme aquí con los chavales. Me lo he pasado de un genial. Aquí ya veo lo que pasa. Salir y disfrutar. Hola. Perfecto, Alonso. Pues ahora sí, si te parece bien, vamos a empezar con tu oportunidad. Simplemente recordarte que no hay tiempo límite, pero en el momento en el que la chica diga next, está afuera, ¿vale? Vale. Así que aprovecha el tiempo al máximo, tío. Confiamos en ti. Estamos contigo. Por favor, danos el espectáculo. Sé que eres el rey. Confío en ti. Así que nada, tío. Lo dicho. Sé tú mismo. Lo vas a hacer genial. Eres un máquina. Gracias. Vamos con todo. Te muevo y siempre tienes que poner la cámara, ¿vale? Vamos allá. Mucha suerte, Alonso. No. Por favor, dime que no. Dime que no va a hacer esto. Esto va a ser historia, ¿eh? Hola. Espera, espera. Aquí. Vale. Ojo, que quería hacer una entrada triunfal. Ahí está. Míralo. Hola. Buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Gabriela, ¿y tú? Me llamo Alonso. ¿De dónde eres? De Ibiza. Ibiza. Uy. Mucha fiesta ahí. Me gusta a mí. Muchas, muchas. ¿Tú? ¿Tú? Yo vivo en Valdemoro. Bueno, vivo en Valdemoro, pero sí de Valladolid. ¿Dónde está Valdemoro? Madrid Sur. Bueno, Madrid. No es muy peligroso. Madrid Sur es, yo creo, menos peligroso. Algún machetazo suelto, pero bueno. Lo normal. No te lo cargues, por favor. No te lo cargues. Bueno, aquí en Ibiza, si te vas a Dalvila, la parte chunga, también te llevas algún machetazo. Bueno, lo normal en España. Bueno, cuéntame. Te hay que hacer una pregunta. A ver qué opinas de esto. De mi outfit. Ay, ay. Vale. ¿Qué nota le pones? Mi padre. Un 9. El nuevo padre. Un 9. Buena nota, ¿eh? Un aplauso. Un 9. ¿Dónde has pillado eso? De yo, Juan. Por internet ya hace unos años. Es que esta camiseta abre muchas puertas, ¿eh? Ya, ya. ¿Cuánto está abierto ya? ¡Bum! Mejor, mejor. ¿Tienes mucho? ¿Tienes mucho detrás? No, la verdad. Estoy bien solo. Pero bueno. ¿Por qué no quieres o por qué no puedes? Y yo, Juan Chiu, es de UGIS la camiseta. No lo intento. Ah, no lo intento. Si lo tuvieses que intentar, ¿cómo lo harías? Tipo, dime tu mejor frase para ligar. Se viene. Ojo a la joya que va a soltar, ¿eh? Lo que dirías es que dices, pues, la tengo hecha con esa. Ojo a la joya que va a soltar, ¿eh? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Me has pillado ahí. Es de muy listado. Como no... Tampoco lo intento porque no tengo ninguna preparada. Yo soy yo mismo y si hubiera alguna... Tienes que ser preparado aquí, ¿eh? Ya, bueno, pero... Saca solo. Pero esto no es como un examen. Yo vengo aquí a jugar. No. Hay que ir preparado estudiando. No te lo cargas, Juan. No estudio yo aquí en clase. En este caso, no llevas al 3. Alonso... Me tienes que dar tu frase aún, ¿eh? No, Alonso, invéntetela, por favor. Tienes que pensarla. Pero frase de... De ligar. En plan de... De ligar. De teo o... Frase directa. Directa. De ligar. Con la que... Che, te lo digo. ¿Qué te voy a decir yo? Es que me ponen un compromiso. Ya, pero... Alonso, va. Por favor, invéntate algo. Haz magia, tío. Una frase. Sí. No es tan difícil. Di algo de mariscos recios. A ver, sí. Éstiéndeme. Venga. Si no, estamos en un compromiso. Ya, ya me ha puesto ya. No, me ha puesto... Vamos. Cualquiera. De internet. Hay millones en internet, ¿eh? A ver, espera. ¿Sabes cómo se llama? Bueno, no, espérate. Mejor no. ¡No! ¡Suéltalo! Si me iba a ir por otro lado. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Era buenísimo. Si no espabila... Se nos va, ¿eh? Se nos va. Se nos va. Se nos va. Venga. Tú eres de Ibiza. Sí, sí. Ibiza y mucha fiesta. Mucha fiesta. ¿Y tú vas a ir a la fiesta? ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta. Muy bien. ¡Ah! No te ha gustado. Muy bien. Pero ¿he hecho qué? Ha rimao. Ha rimao, por lo menos. Claro. ¿Esa de dónde te has sacado internet o te la has inventado tú? Me la he inventado yo. Hombre. Tienes que hacer eso tú con las chicas. Si te es que no ligas, pues tienes que decirles eso. Pero no se la sabía si como le digas a una chica. ¿Tú crees? Claro. Tampoco somos tan raras como dicen, ¿eh? Como raras. No sé, decimos que no se entienda las mujeres, tal, pues mira. Así, con frases así, te puedes hacer a muchas. Tío, como en el paso final. Flipo, ¿eh? No sé. Ahí, ahí. Vas aprobando, vas aprobando. ¿Qué mata estoy? He subido a cuatro, yo creo. ¿Cuál seis? Cuatro con ocho. Es finalista, para coño. Pero tienes que seguir currándotelo. Fernando Alonso, literalmente. Victoria 33. ¿Qué quieres? Yo no tengo vergüenza alguna. Tú pídeme. Vale. ¿Tienes algún talento? Uy. A ver, talento, por ejemplo, de mover las orejas y cosas así. O talento de... Con el que podría ser algo de talento. Me cabe el puño en la boca entero. Mentira. A ver, venga. Póndelo entero en la boca. ¿Qué? 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 Eso es un talento, ¿no? Yo vi una peli igual, ¿eh? A ver, por favor. Y se la... Hostia. ¿Qué? A ver si se ve por cámara, porque mi cámara es un poco... ¿Se nota o no? ¿El qué? ¿Qué has hecho? ¿Juntar los ojos? No, vibrarlos. No se nota, ¿no? No, no se nota mucho. ¿Eso qué es? Parece que estás hablando como uno del Animal Crossing. Es que... El Discord le mutea. ¿En qué idioma hablas? Estoy haciendo como un pato. Es que le mutea el Discord. Es que se te corta un poco, entonces. Tiene la supresión de ruido, tío. Dabo, es verdad. Es cheta de Dabo, ¿eh? Y él... Espérate. ¡No! Me están llamando. ¡No! ¡No! Hostia. ¡No! Alonso. Alonso. ¿Por qué? Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabri? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Alonso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un next? No lo sé. Porque sí, no lo sé. ¿No te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado de Alonso? ¿Qué le ha faltado? La skin, creo. La skin, puede ser. Pero por lo menos se ha arreglado, ¿eh? Es de los pocos que se ha arreglado para venir. Ya, ya. Ese me ha gustado. Es muy gracioso. Bueno. Es gracioso. Pues si no me equivoco, vamos por más de la mitad. Te faltan dos comodines. Sí que va bastante bien. Pero sí que te voy a esquivar algo y es que te quedan probablemente los chicos con mejor esquivo. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Así que empieza la parte más complicada del programa y la parte de la que sabe qué tal toma la decisión, ¿vale? Te quedan dos comodines, te recuerdo. Y si no me equivoco, quedan cinco chicos. Vale. Perfecto. Sí, cinco. Pues vamos con el siguiente, ¿vale? Vamos allá. ¿Todo bien de momento? ¿Necesitas hacer un parón o algo? No, no, no. Sí, todo perfecto. Vamos con el siguiente. Vale. No, Alonso. Bueno, si he intentado. Bueno. Yo creo... Por la cámara, por la cámara. Era divertirme. Yo me he divertido. Por la cámara, por la cámara. La cámara, la cámara. Sí, sí. Bueno, Alonso, sinceramente. Eres mi favorito de hoy, ¿eh? La camiseta me ha ganado, tío. La quiero, ¿eh? Me la tengo completa. Pero bueno, Alonso, tío. Nada, me gustaría que dedicaras unas palabras para la gente que ha confiado en ti, para tus fans. Y... Y poco más, tío. Lo que quieras añadir. Un beso para todos mis fans. Y un saludo para los cariñosos. Un beso muy grande. Y para mis amigos de Valladolid, que les quiero mucho también a todos. Grande, tío. El mejor. Pues, tío, vamos con el... Vamos con el siguiente. El siguiente es Negrito, que lo que es, ¿vale? Así que nada, te van a preguntar qué tal la cita. Cuéntales qué tal. Y le dices que el siguiente es Alonso. Ay, Alonso, perdón. El siguiente es Negrito, ¿vale? Vale. Venga, tío. Un abrazo y muchas gracias por participar. Me río un montón, así que muchas gracias. Era un grande, tío. Vamos con el siguiente. A ti. Gracias. Muchas gracias por la sub. A Juan, a Ángel, a Juan Alberto, a Marquitos, a Nacho, a Luis, a Calvito. Gracias a todos por los sprays, ¿vale? Gracias por los subs. Vamos a ver. Un momento, Alonso. Gracias. 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 Vale, Alonso. Vale, Alonso. Perdona, que estaba agradeciendo una sub, tío. Pues listo. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí que sí puedo participar. Y vamos con el siguiente. Vamos con Negrito, que lo que es, ¿ok? Vale. Vaya, tío. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Alonso es mi favorito, tío.